En este laboratorio han demostrado que un aceite de oliva virgen extra enriquecido con antioxidantes extraídos de algas marinas puede ser un complemento alimenticio capaz de prevenir enfermedades de la piel y los ojos, pero además estabiliza el producto y permite que su fecha de caducidad se prolongue hasta el doble de tiempo de forma natural. El extracto de algas se obtiene gracias a la colaboración de un equipo de la Universidad de Almería. En el campus científico de Linares se han establecido las cantidades necesarias para convertir este aceite en un alimento funcional, capaz de aumentar la dosis de antioxidantes como la luteína para los ojos o los betacarotenos para la piel. Lo que se ve de color naranjilla es la cantidad necesaria que necesitaría estos 14 mililitros de aceite de enriquecimiento del antioxidante. Así es como se ingiere la dosis mínima diaria para que el organismo pueda prevenir enfermedades como la dermatitis, el eczema o la degeneración macular senil, que afecta a 50 millones de personas en los países desarrollados y se derivan de la pérdida de antioxidantes. Cuando no tenemos una cantidad suficiente de antioxidantes en nuestro organismo, lo primero que comienza a sufrir es el ojo, puesto que al no tener antioxidantes se nos va dañando. La investigación ha entrado ya en su última fase, que culminará con los ensayos clínicos que deben preceder a la comercialización.